Estamos yendo a la cena de Navidad de mi familia porque hoy es 24 de diciembre y vamos a celebrar Nochebuena y nos toca llevar los turrones porque no sé por qué nos ha tocado a nosotros y siempre lo celebramos aquí con la familia porque es la casa más grande y es donde mejor estamos porque si no las otras casas son un poquito pequeñas para toda la familia así que por eso vamos aquí Ya estamos en casa de mi tía y os voy a enseñar un house tour como es la casa entonces aquí está todo colocado con la ciudad personal luego esta es... luego esta es la habitación del último Pablo que está aquí luego aquí está el baño luego aquí hay otro baño luego está... comida esta es la mesa ahora el tronco ya hemos puesto de la comida encima de la mesa y os voy a enseñar como está estoy aquí con mi padre que le quiere un montón celebrando la Navidad y están jugando a Clash Royale y mi primo también que se ve aquí tú siga la partida, tú siga, tú siga cuida ese hueso aquí estoy con mi madre que está perfectamente maquillada que tiene unos pendientes muy bonitos sigue teniendo la pulsera de Nochevieja normalmente todos los dos a diario ya vamos a comer y me encanta la Navidad porque estoy con toda la familia y con toda la gente que quiere vamos a abrir los dulces asturianos vamos a abrir el champán y ya hemos comido los dulces asturianos en honor a mi madre para y luego grana tenemos problemas técnicos de sonido mientras tanto vamos a... ¡Aquí es un paseo! ¡Aquí es un paseo! ¡Aquí es un paseo! ¡Aquí es un paseo! ¡No se te desea la de YouTube! ¡Careo al techo! ¡Careo al techo! ¡Careo al techo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Beee! Es que no nos van a cambiar la copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al centro! ¡Para dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!